Ok, un tema importante que tenemos que abordar es la orientación de los Joints. Este con el IK es un poquito más complejo porque ya le hicimos algunos trabajos para que su posición se encuentre aquí en cero. Bueno, pero estos no, todavía no les hacemos ningún trabajo y aquí podemos nosotros ir trabajando en su orientación. Vamos a darle clic aquí y vamos a buscar uno que dice Skeleton, dice Orange Joint. Vamos a resetear un poquito esto que está aquí, como todo está a la vista de Front. Le damos clic y listo. Como podemos ver, nosotros verificar, si fijan no cambia absolutamente nada, aparentemente, pero podemos verificar hacia dónde va la dirección de los Joints. Pues es muy sencillo, simplemente nosotros tenemos un botoncito, hay un anaquel que se hizo que es este Riggs, vamos a buscar este que es la orientación. Si se fijan, este está marcando hacia dónde, este está marcando hacia dónde, este está marcando hacia dónde. Casi todos están bien orientados, pero en dado caso que no estén bien orientados, por ejemplo, este que está chueco, el último, este hay que orientarlo hacia acá. Lo seleccionamos, damos clic, nos vamos a Skeleton, nos vamos a Orange Joint, verificamos que está todo reseteado y que está todo bien. Le damos clic y ahorita debería haber hecho la orientación. Vamos a trabajar, por ejemplo, tenemos varias opciones. Aquí en los Joints podemos trabajarlo sobre el Joint to World. Y si fijan, ya lo cambió hacia la orientación del mundo. Vamos a verificar que esto efectivamente se ve de esta manera. Ahí cada uno va derechito, según la orientación, la misma orientación, todos. Aquí, por ejemplo, vemos que va para acá y así sucesivamente todos. Ok, bueno, ya que lo tenemos así listo, ahora sí podemos continuar. Vamos a trabajar algo que se llama, vamos a quitarle, ah bueno, debe ser el Miro. Tenemos estos, estamos acá, vamos a quitarle el Grid. Vamos a ver una vista frontal. Vamos a ver la vista frontal. Seleccionamos, en este caso seleccionamos todo, 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 todo. Los IK, los IK y también los Joints. Ahí está seleccionado, no está seleccionado esta parte. Nada más los Joints, le damos clic derecho. Perdón, nos damos a Skeleton. Miro Join. Escogemos, por ejemplo, en este caso el Reset. Aquí dice que sobre X y Y. Vamos a trabajarlo sobre Y y Z. Con una orientación similar. Vamos a darle en Miro. Y lo que hace es que nos hace exactamente lo mismo. Y si fijan aquí nos hace exactamente lo mismo. Nos pone aquí el HIP. A esto sí le tenemos que cambiar todo el nombre. Que en este caso está muy sencillo porque simplemente le doy clic. Selecciono. Selecciono. Le damos aquí en Modify. Select Replace. En este caso nosotros tenemos la L. Y todo lo que sea L va a cambiar a R. Y listo, ya cambio. Excepto estas que están aquí, que ahorita las modificamos. No sé por qué no me lo cambio. Ah, bueno, la L de Rec. En vez de Lec, dice Rec. Hay pequeñas diferencias al momento de trabajarlo. Ahí está. Este ya lo podemos hacer un poquito manual. Este sí va a ser R. Y listo. Aquí RRR. Bueno, ahí nos ahorramos un poquito de trabajo. Y se fijan, ya tenemos las dos piernas listas. Ahora, ¿cómo voy a conectar estos hacia este punto de la cadena? Vamos a quitar la visualización acá porque los deje ver. Ahí está. Pues muy sencillo. Escojo este Join, que es este HIPLEC. Vamos a contraerlo. Y este vamos a contraerlo. Este HIPLEC. Vamos a escoger este, que en este caso es el Join. Que en este caso no le hemos cambiado ningún nombre. Vamos a cambiárselo. Perdónenme. Hubo ahí un error de dedo. Voy a Modify. Me voy a Search and Replace. Ahí está. Aquí lo voy a escribir. Se llama Join. Spine. Aquí se va a llamar Spine. Reemplazamos. Ahí está Spine. Listo. Entonces Spine 1, que es justamente este que está aquí abajo. Va a controlar a LEC L y LEC R. Ahí vamos a escoger este y vamos a escoger este con la bolita del mouse. Vamos a darle clic sostenido. Jalamos. Y si fijan ya se hizo los Joints acá. ¿Qué va a pasar aquí? Que este está controlando todo. Simplemente si yo lo muevo, pues se mueve todo. ¿Qué pasa si yo muevo, por ejemplo, este ICA? Pues que se mueve la rodilla. Vamos a cambiar una vista en perspectiva. Se mueve la rodilla. Ahí lo vemos. Y se mueve el otro. Ahorita vamos a empezar a ver lo que son controladores.